Buenos días, esto es The Fight Fresh, un proyecto nacido en el que le digo que es una alegría interesante de la ascensión. Consiste en la elaboración de bebidas sobrias, sin ningún tipo de alcohol, cocteles y rubros naturales. ¿Qué es la diferencia? Son bebidas que están hechas con fruta natural, fresca, directamente, sin ningún tipo de aditivos, ni conservantes, ni nada más. Y decoraciones hechas a mano, todo totalmente natural. No tenemos nada de aditivos, ni conservantes, ni nada que sea para el cuerpo. ¿El nombre de tu compañero? Yo soy Patrín Quiñones, Juan Ceballos, River García y Joan Márquez.